El municipio de la Unión realizará el primer festival de pueblos vivos a nivel nacional, donde se mantendrá una diversidad de actividades entre gastronomía, cultural y emprendimiento en el bueyos municipal. El municipio de la Unión realizará el primer festival de pueblos vivos a nivel nacional, que se vengan a poder disfrutar de todo lo que tenemos planificado para esta actividad. Dentro del bueyos municipal, nosotros dentro de la Feria de Pueblos Vivos tenemos la oferta de un festival gastronómico, estamos asegurando también la animación a través de dos orquestas que van a estar tocando en vivo ambos días, o sea, van a ser cuatro orquestas y por supuesto vamos a tener una bonita oferta de productos artesanales. Los artesanales o los artesanos van a venir a elaborar los productos en vivo, que queremos que el turista participe y se lleve esa bonita experiencia. Además de eso, vamos a tener a la orden alrededor de 45 platos gastronómicos, especialmente los que son hechos a base del marisco que tenemos en el Golfo de Fonseca. Así que invitarlos también a que vengan a disfrutar de las actividades vivenciales que vamos a tener. Vamos a tener actividades acuáticas, como por ejemplo, vamos a tener el tour en kayak, paseos en lancha, vamos a tener, disfrutar lo que es el paseo de la banana, vamos a tener la innovación que es paseo y práctica de la bici acuática. Y sobre todo también vamos a tener lo que es regata, concurso, vamos a tener un montón de actividades muy bonitas, para que usted pueda disfrutar desde las 8 de la mañana, porque las 8 de la mañana, el día 6, que es sábado, vamos a iniciar con el tradicional desfile Pueblos Vivos, donde vamos a desfilar las autoridades principales y invitados especiales, y por supuesto, carroza, vamos a tener bandas de paz, vamos a tener patucadas, personajes y muchas cosas bonitas que no se lo pueden perder. Se ha mantenido una organización por más de 3 meses para que la población honorense pueda disfrutar más de cerca de este festival, que ha sido una riqueza turística. Este tipo de actividad es muy fuerte, la logística es muy grande, tenemos ya alrededor de 3 meses de estarla planificando, es una actividad que en años anteriores se concentraba todo el país en el CITCO, en San Salvador, el año pasado cambiamos y lo acercamos al programa al territorio, y fue así como se hizo en la ciudad de San Miguel, donde tuvimos que participar 4 departamentos. Para este año 2019, la idea es que se acerque todavía más al territorio, y es por eso que el programa y el desarrollo de estas Ferias Pueblos Vivos este año 2019 va a ser por departamento, y desde este año 2019 iniciamos, como quien dice, la maratón de realización de estas Ferias Pueblos Vivos en la ciudad de La Unión, donde va incluido todo el departamento, todos los 18 municipios del departamento de La Unión. Vamos a estar aquí atendiéndole y ofertándole todos los recursos naturales y atractivos turísticos que tenemos en el departamento de La Unión. Reiteramos la invitación a que se nos acerque, la diversión va a estar asegurada y por supuesto está muy buena. Ese 6 y 7 de abril serán los días que quedarán marcados en la historia donde la población podrá participar en algo diferente. Informó para el noticiero El Zamorano, Crisia Rodríguez. ¡Gracias!